La gratitud es importante en todos nosotros La palabra gracias es mucho más importante cuando le decimos a Dios Gracias Hashem Gracias por lo que estoy viviendo Gracias por un día más Gracias por un día menos Como le queremos pensar Es muy importante Ahora ¿Cuántos de nosotros podemos decir gracias a Hashem por la Torah? Y no estoy refiriéndome Lo voy a decir a Hashem gracias por la Torah con palabras Sino que mis acciones, mi vida va a decir gracias Vamos a mirarte, mira, mira, la comparemos nuestra vida De como nosotros éramos Antes Como nosotros somos hoy Es una forma de decirle gracias a Hashem Porque yo puedo decirle gracias a Dios gracias Pero estoy viviendo una vida equivocada como Hashem no quiere La mejor forma de decirle gracias a Hashem y ser agradecidos con Él Es es esforzándonos cada día a cumplir la Torah A cumplir el alimento que Hashem nos ha entregado con amor Por amor a nosotros ¿Qué padre no se sentiría alegre, super feliz Que sus hijos escucharan sus consejos Que sus hijos escucharan sus consejos Y que lo obedeciera por el bien de ellos La palabra gracia es enorme Pero la acción de gratitud es mucho mayor Que tengan excelente día Shalom aleján Nos vemos pronto en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!